Vamos a hablar de los geriátricos porque puntualmente se vinculan con un sector de la sociedad más vulnerable respecto al brote de COVID-19. En la jornada de hoy se dieron a conocer algunos detalles respecto a los operativos de control de fiscalización para tratar de mantener todo lo más tranquilo posible, evitando todo tipo de contagio. La situación en los geriátricos, en los 183 geriátricos que tiene la ciudad, que alberga una población de 4.145 personas, es una situación que va de la mano con la situación de aumento de contagios que hay en la ciudad. Al haber esta circulación intensa en la ciudad y cada vez más casos, esto también se va traduciendo en las instituciones geriátricas, dado que nosotros, para que tengas una idea, tuvimos en el mes de junio, julio, en dos meses, tuvimos activaciones, fueron 41 activaciones en dos meses y en la mayoría fueron casos descartados, casos sospechosos pero que se descartaban. Ya en el mes de agosto empezamos con 32 en un solo mes, fundamentalmente en el último mes, ustedes recordarán que se activó el protocolo, estas son todas activaciones del protocolo, pero ya se tuvo que intervenir y evacuar uno de los geriátricos, el geriátrico de Zona Sur, y en lo que va de los 17 días de septiembre estamos con 49 activaciones, con distintas situaciones, es decir, situaciones en donde el alerta ha llegado a tiempo, con un sospechoso, ya sea un residente o un personal de salud, o con un positivo, pero que se empiezan las medidas, inclusive, como dice el protocolo, antes del hisopado, es decir, se empiezan los aislamientos preventivos dentro de la institución y por supuesto que la persona que tiene complicada su situación de salud, su situación clínica, es derivado al efector correspondiente. En esta semana llegamos a mil testeos en geriátricos, en instituciones geriátricas, de los cuales 700 hizo el sector público y 300 hizo el sector privado y obras sociales. De eso estamos teniendo un 45, 50% de positividad, cosa que cambió con respecto a los meses anteriores. Nosotros tenemos un dato en donde, lamentablemente, de las 107 muertes que tiene la ciudad por COVID, las que están relacionadas con los geriátricos, con instituciones, son 38. Se sabía que cuando iba a haber una circulación comunitaria intensa como la que existe en este momento, iba a ingresar por las personas que salen y entran a la institución. Ese es el personal de salud o se ha dado, en menores casos, en personas que han sido derivadas por una urgencia. y y y y